Hola amigos, ¿cómo están? Les dejo el video de guía más las tablaturas en bajo de Give Me The Power de Molotov. Espero les guste y les sirva de mucho. Tomé como referencia la versión de Desde Rusia con Amor. En realidad, todas las demás versiones tienen exactamente casi la misma base. Antes de empezar, no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y en la descripción te dejo mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram. Me encuentras como el RichieOficial. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o algo que quieras decirme, ve a alguna de mis redes sociales y déjame tu mensaje. Ahora sí, comencemos. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Porque aquí es donde vivo yo, ya no soy un pendejo que no aguanta todos los votos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Hay gente que vive en la pobreza, nadie se nana porque nadie le chica. Esa gente de arriba te necesita. Apesta. O hay más gente que quiere que caigan sus capesas y le das más poder al poder. Más tú no te van a venir a coger. Porque fuimos potencia, mujer. Somos pobres porque nos alejan más. Dame, 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 dame todo el poder. Para que te demos en la madre Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el poder Para que te demos en la madre Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el poder Dame, 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 dame todo el poder Dame, 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 dame todo el poder No nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Nos pintan como unos huevones, no lo somos Viva México cabrón, el que se sienta del pavo al mexicano, que se sienta con los rusos como hermanos Porque somos más y calamos más parejo, porque está siguiendo a una bola de pidejo Nos llevan por donde les confieren, y es nuestro sudor lo que los mantiene Imaginen copiando el pan caliente, este pan es el pan de nuestra gente Dame, 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 dame todo el power, para que tenemos en la madre Dimi, 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 todo el poder, so I can't come around to poder Dame, 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 dame todo el power, para que tenemos en la madre Dimi, 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 todo el poder, so I can't come around to poder Dame, 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 dame todo el power para que tenemos en la madre Todo el poder, so I can't come around Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power El pueblo unido jamás será vencido El dicto y el ruido jamás será vencido Dime, dame, dame, dame el poder A su vez te van a venir a correr Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power El power latino está enfermo, temprano Dame, dame, dame todo el power Dame, dame todo el poder Gracias.